Muchas gracias, presidente. Yo quisiera ver si es posible que la comisión pueda considerar dar una audiencia a Jonathan Mencos para que pueda venir brevemente a exponer las recomendaciones o las observaciones que tiene el equipo de transición del gobierno electo a esta comisión para que puedan ser consideradas en la discusión de las diferentes audiencias y también al momento de la discusión del dictamen. De ser posible, si se pudiera esta semana, sería ideal y si no, pues nos adaptaremos a cuando ustedes dispongan. Solo para replantear lo de diputado Samuel. Diputado Samuel dice que él puede venir no siempre. ¿Es así correcto, diputado? Sí podría asistir, pero lo que quisiéramos es hacer una audiencia para poder hacer un planteamiento para que se considere en la discusión general de la comisión al momento de hablar del presupuesto. Tiene la palabra el diputado Lázaro Zamora. Bienvenido, diputado. Presidente, gracias, compañeros diputados. Buenas tardes. Samuel, bienvenido. Bueno, es correcto, pero lo que yo sugeriría, presidente, es que esa presentación sea por ministerio. Para mí es una presentación general, muy genérica, sino más específica, dado que esta es una comisión técnica. Si va a venir el señor Mencos, debería ser que nos vea nuestra presentación por ministerio, sus recomendaciones o sus opiniones, y se estarán tomados en cuenta en esta comisión por ministerio. Y no en una sesión para todo el presupuesto, que es prácticamente imposible. Nosotros nos tardamos casi un mes en hacer todo este tipo de audiencias, y yo no creo, primero, humanamente posible, que eso se pueda hacer en una presentación. Yo creo que debería ser por ministerio, muy específica, recomendación por ministerio, y ahí vamos trabajando, pues, tomando en consideración sus puntos de vista y ver si son viables o no, y para someter a consideración de esta mesa, presidente. Gracias. Gracias. Gracias, diputado. Antes de darle la palabra al diputado Samuel, le va a dar la palabra al diputado Samuel Pérez. Muchas gracias. El objetivo es hacer una presentación breve, desde una perspectiva de política fiscal, que es precisamente lo que define el presupuesto. No va a tomar muchísimo tiempo, es el tiempo que duraría cualquier audiencia de cualquier ministerio, y poder tomar en cuenta esas recomendaciones. De todas formas, en las discusiones cotidianas que tenga esta comisión, pues voy a estar yo presente para poder ir haciendo comentarios sobre lo que vemos como bancada con respecto a cada ministerio.